Hola a todos, ¿cómo están? En este vídeo vamos a hablar sobre cómo el ayuno intermitente puede ayudarte a rejuvenecer. Muchos adolescentes e incluso alumnos pierden la cabeza por las mujeres y yo pierdo la cabeza por la comida. Pienso en comida mientras me ejercito, mientras camino, mientras estudio, mientras hablo, incluso pienso en comida mientras como. El ayuno intermitente es un patrón de alimentación que consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación. Hay muchos tipos diferentes de ayuno intermitente, pero el más común es el ayuno de 16-8 y consiste en ayunar durante 16 horas y comer durante 8 horas. Básicamente es que cenas liviano en la noche, luego saltas el desayuno y luego vuelves a comer como a las 4 de la tarde. El ayuno intermitente se ha convertido en una tendencia popular en los últimos años y hay muchas razones para él. El ayuno intermitente te ayuda a perder peso, mejora la salud metabólica, reduce los riesgos de enfermedades crónicas y ayuda a rejuvenecer. ¿Cómo el ayuno intermitente puede ayudarte a rejuvenecer? El ayuno intermitente te ayuda a rejuvenecer de varias maneras. Una de las formas es que el ayuno intermitente te ayuda a reducir la inflamación. La inflamación es un proceso natural que ayuda a nuestro cuerpo a combatir las infecciones. Sin embargo, existe lamentablemente la inflamación crónica, que es aquella que te daña las células y los tejidos y puede conducir a enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas e incluso el cáncer. El ayuno intermitente te ayuda a reducir la inflamación crónica al reducir los niveles de las citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son proteínas que se liberan por las células del sistema inmunológico. Estas proteínas, citocinas, ayudan o dañan, ayudan, pueden ayudar a bañar las células y los tejidos sanos, lo que puede conducir a enfermedades crónicas. El ayuno intermitente también te ayuda a mejorar tu salud metabólica. La salud metabólica es la capacidad de nuestro cuerpo de utilizar la energía de los alimentos de forma eficiente y sana. Una mala salud metabólica conduce a la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y el cáncer. El ayuno intermitente te ayuda a mejorar la salud metabólica al aumentar la sensibilidad a la insulina. La insulina, sabes, es la hormona que ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa que proviene del azúcar como una fuente sana de energía. Cuando el estómago ha hecho su trabajo convirtiendo los alimentos en glucosa, la sangre se encarga de repartirla por todas las células. Pero la glucosa sólo puede entrar en las células si le ayuda a la insulina. La insulina tiene como misión abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda pasar. Una mala sensibilidad a la insulina conduce a la diabetes tipo 2 o la diabetes insulino resistente y de allí a las enfermedades cardíacas e incluso el cáncer. También el ayuno intermitente te ayuda a reducir el riesgo de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son enfermedades que duran mucho tiempo y son debilitantes. Algunas de las enfermedades crónicas más comunes son las enfermedades cardíacas, el cáncer, la obesidad y las enfermedades mentales como el Alzheimer o la demencia senil. El ayuno intermitente te ayuda a reducir el riesgo de las enfermedades crónicas al mejorar tu salud metabólica, reducir la inflamación y proteger tu ADN. El ayuno intermitente también te ayuda a rejuvenecer tu cerebro para rejuvenecer tu cerebro y mejorar tu función cognitiva. La función cognitiva es la capacidad de nuestro cerebro para pensar, aprender, recordar y manejar las emociones adecuadamente. Una mala función cognitiva te conduce a la demencia, el Alzheimer y los otros problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Entonces, el ayuno intermitente te ayuda a mejorar la función cognitiva y también aumenta la producción de nuevas neuronas, comunicaciones entre nuevas neuronas, mejorando toda tu inteligencia y tu capacidad cognitiva. En conclusión, el ayuno intermitente es una poderosa herramienta que te ayuda a rejuvenecer. Además, el ayuno intermitente te ayuda a perder peso, mejorar tu salud metabólica, reducir el riesgo de las enfermedades crónicas y mejorar tu función cognitiva. Siempre recuerda que si vas a hacer el ayuno intermitente, consulta a tu médico si tú piensas que esto puede ser mejor para tu salud. Y nos vemos en mi cumpleaños número 100. Adiós y te espero en el próximo video. Vídeo. He intentado probar este método que para mí ha sido altamente efectivo no solo para temas de salud, que seguramente es el caso, sino también para temas de mindset y temas de ganancia de tiempo. Así que te recomiendo que, ¿por qué no? Lo intentes durante un mes. Al menos te quedarás con la buena sensación de que lo has intentado. Yo le entro a eso. Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchachos. El glorioso futuro.